¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡No espera a bola, antecipa! ¡Vá nela! ¡No espera chegar no pé! Melhorou un poco más de energía y fuerza Pena, pena Sube más Javier, sube un poquito más Eso, sube más Abre aquí para buscar 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 Gabigol Gabigol, Gabigol Passa para o Gabigol Abre aquí para buscar Gabigol, Gabigol Abre aquí para buscar Vamos, activados Vamos, Victor Vamos, Victor Vamos, Victor Press, press, press Press, 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 press Press, 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 press Press, press, press Press, press, press Press, press Press, press, press Press, press 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gabigol! ¡Pé de vuelta! ¡Pé de vuelta! ¡Vai! ¡Vai! ¡Você! ¡A bola está te atrapalhando, Vitor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bola, Arturo!